Los colores prehispánicos han sobrevivido durante siglos. Uno de ellos provenía de una planta del sur y del centro del país. Esta es la historia del añil mexicano, mejor conocido como azul maya. La variedad de pigmentos que daba vida a la gran Tenochtitlán se reducía a cinco colores predominantes. Aparecían en murales, esculturas y cerámicas. El pensamiento mexica coloreó los cuatro puntos cardinales y el centro del universo. Blanco para el oeste, negro para el norte, rojo para el este, azul para el sur y ocre para el núcleo. En la cosmogonía tolteca y mexica, Tezcatlipoca tiene diversas representaciones. El Tezcatlipoca negro tiene su doble antagónico, el joven Huitzilopochtli. Y el Tezcatlipoca azul es el dios zurdo. Quetzalcóatl está asociado al Tezcatlipoca blanco. Mientras que en un cuarto estrato se encuentra Xipetotec, el Tezcatlipoca rojo, relacionado con el maíz y la tierra. Las deidades tutelares de la gran Tenochtitlán eran Tlaloc y Huitzilopochtli. El azul era para el dios de la lluvia, mientras que al dios de la guerra le correspondía el rojo. Otra veintena de colores fue utilizada para los códices. Los tlacuilos se encargaban de plasmar sus mitos, costumbres, leyes y conocimientos científicos en largos rollos de papel amate. Recientemente se han recreado esculturas de gran formato, provenientes del Templo Mayor de Tenochtitlán, con sus colores originales. Resulta imponente admirar a Coyolxauqui, a la serpiente emplumada, a Chacmol o a Tlatecutli, con tonalidades vibrantes. En la historia general de las cosas de la Nueva España, se encuentra una sección dedicada a los colores, a su simbolismo y a su obtención. Tlapali era el nombre náhuatl para designarlos, y de ahí viene nuestro vocablo mexicano, tlapalería. Había por lo menos seis palabras para los distintos tonos de azul, que los mexicas sabían combinar con diversos contrastes. Chutecutli era el temible señor azul. En suelo mexica, el pigmento se obtenía de diversas formas, con minerales como la malaquita o la zurita, de flores silvestres, y sobre todo, de un peculiar arbusto, el añil, que también se conoce como índigo. Los artistas prehispánicos lograron estabilizar el añil con una arcilla cristalina, obteniendo así el colorante, que se conoce como azul maya. Su extracción fue un gran adelanto tecnológico en Mesoamérica. Con dicha arcilla, llamada paligorsquita, el pigmento queda fijo en piedras, papel amate, textiles y muros, resistiendo los embates del tiempo y la luz. Este tipo de arcilla se encontraba con abundancia en la península de Yucatán y en Guatemala. El azul aparece en los murales de Bonampac. La saga épica de los primeros habitantes de esta antigua ciudad del actual estado de Chiapas, revela la gran maestría que emplearon para lograr varias tonalidades del colorante maya, desde el más pálido hasta el turquesa y el ultramarino. Este conocimiento llegó hasta la capital del imperio azteca. Durante la colonia, el añil se incorporó al arte novohispano. Un ejemplo sobresaliente son los murales del sotocoro del Templo de la Asunción, un ex convento franciscano que sobrevive en Tecamachalco, Puebla. Su autor se llamaba Juan Gerson, quien era un noble indígena, además, Tlacuilo de Tecamachalco. Se ha descubierto que el azul de los murales es el añil prehispánico, cuya técnica de elaboración conocía el artista. Mientras tanto, en la Nueva España, una nueva generación de artistas recurría a las recetas de pigmentos naturales. La inmaculada Concepción de Baltasar de Echeve y Vía admiró al público del año 1600. El azul domina toda la escena y para la mentalidad europea, aquello representaba la ostentación de un lujoso pigmento. Lo mismo sucedió con las obras de José Juárez y Cristóbal de Villalpando. Sin embargo, el azul maya seguía siendo un misterio. Fue relegado al traer a América la planta de añil europeo, que a su vez era originaria de la India, y producido el pigmento en este lado del mundo con mayor facilidad. Hace pocos años, el enigma del azul maya quedó resuelto. Se supo entonces que la resistencia al tiempo y la luz del añil prehispánico se debía a la mezcla de la paligorsquita y otras arcillas de la península de Yucatán. El conocimiento milenario sobre el azul de nuestros antepasados se ha perdido, salvo en pequeños poblados. Una comunidad soque del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, sigue elaborando el añil, tal como lo hicieron primero los mayas y luego los toltecas y mexicas. Utilizan una planta de índigo que es endémica de esta zona y que se llama jiquilite. En el pueblo de Niltepec, mujeres y hombres han resistido al paso del tiempo con un saber milenario, igual que el azul maya. La resistencia de este colorante mexicano significa una verdadera revolución de los pigmentos naturales, algo que hoy se estudia en todo el mundo. Sigue nuestras redes sociales en Aprender a Envejecer y conoce más de nuestro México querido.